En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos revisado hasta ahora dos documentos que, de un modo muy directo, se refieren a la vida religiosa. El Decreto Perfecte Caritatis del Concilio Vaticano II, año 1965. Y luego, la exhortación apostólica, Vita Consecrata, una exhortación post-sinodal, redactada, promulgada, por el Papa Juan Pablo II. Esto es el año 1996. O sea que hay unos 30 años de diferencia. En nuestra charla anterior comentábamos cuántas cosas cambiaron en esos 30 años, particularmente en el panorama social y cultural. Luego tenemos nuestro tercer documento, promulgado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Ese es el nombre completo que tiene. Es una de las congregaciones de la Curia Vaticana y, como el nombre lo indica, está al servicio del Papa en lo que tiene que ver con nosotros, los religiosos, y otras formas de vida consagrada. El Papa querido que este año, 2015, esté dedicado a la vida consagrada. Y el año pasado fue promulgado por la congregación que ya mencioné, un documento que lleva por primera palabra, alegraos. Una palabra muy querida para el Papa Francisco, una palabra que nos quiere acercar a la esencia misma del Evangelio, que es buena noticia. Alegraos es una palabra que alude al consuelo, al libro de la consolación en Isaías. Alegrado a mi pueblo, consolado a mi pueblo. Eso está en Isaías, capítulo 40. Entonces, es una expresión que tiene profundas raíces bíblicas y que tiene una gran significación para el Papa Francisco. En su primer saludo a un grupo de religiosos y religiosas, lo que dijo precisamente el Papa Francisco fue eso, que él miraba la vida religiosa ante todo como una expresión de la alegría del Evangelio. No se nos puede olvidar que el documento, el único documento que hasta ahora ha promulgado, con su propio nombre, el Papa Francisco, precisamente se llama Evangelii Gaudium. A lo largo del texto que vamos a compartir, vamos a descubrir una serie de cosas interesantes sobre esto de la alegría. La Iglesia es especialista en hacer diagnósticos y casi siempre los diagnósticos son sombríos y son preocupantes. En realidad son pocos comparativamente los documentos que hablan de alegría, aunque ya hay un precedente. El Papa Pablo VI escribió una carta breve, muy bonita, sobre la alegría, la alegría cristiana. No recuerdo la fecha específica, obviamente eso fue en los años 70's, sobre la alegría. Pero no hay muchos más documentos que tengan esa característica. Incluso aquella constitución del Vaticano II que se llama Gaudium, Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza, no es exactamente un documento sobre la alegría, porque el Gaudium está solo en el título casi. De ahí en adelante lo que hay es un análisis, y eso fue lo que se propuso ese documento, un análisis sobre las relaciones entre la Iglesia y el mundo. La razón por la que tiene Gaudium en el título es porque en su versión en latín empieza con esas palabras y la frase inicial seguramente la sabemos de memoria, los gozos y las esperanzas, las tristezas, las aflicciones de los hombres de nuestro tiempo son también de la Iglesia. Pero no es exactamente un documento sobre la alegría. Entonces, llama la atención este hecho, un documento, una carta que habla sobre la alegría, Evangelii Gaudium, y luego una exhortación que nos envía la congregación para los institutos de vida consagrada que lleva también ese título. Un pequeño defecto metodológico que tiene ese documento a mí me parece muy bello, pero un defecto metodológico que tiene es que no tiene un buen sistema de numeración. Es muy difícil citar ese documento. Entonces, yo empiezo aquí por contarles que lo que vamos a tomar está extraído de un subtítulo que se llama Encontrados, Alcanzados, Transformados. Como no puedo citar números porque no está bien arreglado, decimos hoy bien formateado el documento de esa manera, entonces el subtítulo es ese, por si acaso alguien quiere después volver sobre esas palabras y meditarlas. Sinceramente les recomiendo, como lectura para hoy y para mañana que tenemos un rato de desierto, les recomiendo mucho esas palabras porque son palabras del Papa y son palabras que realmente nos inspiran. Tengas en cuenta que el Papa mismo, esto no sobra recordarlo, pues es un religioso, cosa que no sucedía hace bastante tiempo. De hecho, pues es el primer jesuita que llega a la sede de Pedro. Bueno, entonces vamos con Encontrados, Alcanzados, Transformados. Dice así, El Papa nos pide releer nuestra historia personal y verificarla a la luz de la mirada de amor de Dios. mire ese programa tan hermoso, releer nuestra historia personal. Ya ese es un ejercicio de anámnesis, es un ejercicio de meditación, es un ejercicio de gratitud y alabanza. Verificarla a la luz de la mirada de amor de Dios. Dejémonos sorprender por este lenguaje. Una de las características del Papa Francisco es que yo diría de un modo bastante voluntario, a propósito pues, ha querido romper con ciertos esquemas de comunicación tradicionales dentro del ambiente Vaticano. Esos gestos que algunos podrían calificar de teatrales, pero no son, no lo son, porque esa ha sido la manera de ser de él de toda la vida. Es un hombre que ha aprendido a expresarse tanto con las palabras como con los gestos. No hace mucho, en una de estas visitas apostólicas, allá cerca de Sarajevo, hizo detener el carro en el que iba haciendo su recorrido para saludar de modo personal a una persona con discapacidad. Esos son gestos muy típicos. Y en todas partes él quiere tener una dosis extra de cariño por aquellos que, por condición de enfermedad o agobiados por la edad o por otras razones parecen estar excluidos. Eso de visitar las cárceles, de ir a parroquias prácticamente desconocidas de Roma, es muy suyo. Bueno, entonces, en esto del lenguaje, el Papa Francisco nos da cada sorpresa. Eso no significa que todas las expresiones le salgan perfectas. Nadie es perfecto. Y si uno mira discursos de Juan Pablo II, también se da cuenta a veces que le resultaban unas frases de tamaño de un párrafo que necesita uno media mañana para ver qué fue lo que quiso decir Juan Pablo II. Segundo, cada persona puede tener limitaciones, pero yo pido que tengamos un corazón abierto, dócil a este hombre que indudablemente quiere renovar tantas cosas en la iglesia. Entonces, mira, mira esa frase. Verificar mi historia a la luz de la mirada de amor de Dios. Por supuesto, el verbo que más me llama la atención es verificar. Verificar a la luz del amor. Nosotros terminamos la predicación pasada enfatizando que los religiosos somos llamados a constituirnos especialistas en la caridad, especialistas en el amor. Yo pienso que una persona con voto de castidad es una persona especialista en amor. Por la delicadeza, por la pureza, por la generosidad, por la alegría en el amar. Pues fíjate lo que nos dice aquí este documento inspirado en palabras del Papa. Verificar mi historia a la luz del amor de Dios. A ver, ¿qué es verificar? Como lo indica su raíz, es buscar cuál es la verdad de algo. Verificar un documento es ver si es auténtico. Verificar un billete, pues es ver si es real o es falso, si es una estafa. Entonces, yo tengo que ver si mi vida es una estafa. Tal vez mi vida es una estafa. Y resulta que algunos billetes les ponen marcas de agua que llaman y les ponen también hilos que alumbran cuando el billete se pone bajo la luz ultravioleta. Entonces, cuando yo leo esta frase, eso es lo que viene a mi mente. Si se toma un billete de 50 mil pesos, que pueden ser como un poco más de 20 dólares o algo parecido, para quienes ven este mensaje por internet, para que se hagan una idea de la cantidad que estamos hablando. Si se toma un billete de 50 mil pesos y se pone en una luz ultravioleta, hay ciertos caracteres, hay ciertas marcas que aparecen. La luz ultravioleta me ayuda a verificar el billete. Entonces, tomemos nuestra vida religiosa y verifiquemosla a la luz ultravioleta del amor de Dios. En primer lugar, para reconocer la presencia de ese amor en nosotros. Yo creo que cada religioso tiene que decir ¿Cuántas veces te has compadecido de mí, Señor? ¿Cuántas veces me has regalado, me has entregado tu amor, tu ternura, tu fortaleza? ¿Me la has dado a mí? ¿Cuántas veces he podido percibir tu fuerza, tu gracia, obrando en mi vida? Eso es verificar la presencia de Dios. Hay un predicador católico que está continuamente haciendo misiones en distintos lugares y él insiste mucho en el tema de la sanación, la sanación física y él hace oraciones por los enfermos y aparentemente mucha gente se ha curado con esas oraciones. Yo lo he acompañado algunas veces, me piden que tenga alguna predicación, en fin. Y me causa mucha ternura la manera como este hombre le habla a esas multitudes y les dice, ¡Revisense! Después de que han hecho la oración, ¿no? ¡Revisense! Y él le explica, porque es que Dios a veces te sana sin ruido y tú no te das cuenta y ya estás curado. Entonces tienes que revisarte. Todo empezó porque una vez en una de esas misiones parece que había una señora que tenía un problema como de artrosis, una cosa muy seria en una rodilla y no podía casi moverse y esta señora pues asistió a esa oración y bueno, todas las alabanzas, el estilo carismático, ¿no? Las alabanzas, vamos a pedir al Señor que nos sane, Jesús apiádate, Jesús sana a estos hermanos. Y esta señora seguía ahí sentadita y ella hacía las oraciones, pero no se revisaba. Resulta que cuando se fue a parar para irse a su casa fue que se dio cuenta que ya le habían curado la rodilla. Entonces, el hombre este le dice a la gente, después de que hace esas oraciones le dice a la gente, ¡Revisense! Quizás el resentimiento que usted tenía ya se le fue. ¡Revisense! Porque tal vez el miedo que usted tenía ya se le acabó. ¡Revisense! Porque esa tristeza que no se apartaba de su corazón ya el Señor la ha quitado. Entonces, yo miro este verbo verificar en esa clave también. Verifica el amor de Dios en tu vida y luego verifica si tu vida religiosa también es auténtica. ¿Cuál es mi centro de gravedad? Decíamos ayer, creo que de una manera machacona. Decíamos, la caridad, el amor es el centro de la vida consagrada. Yo tengo que revisarme si ese es mi centro. Ninguna tendencia teológica, ningún estilo de evangelización, ninguna obra en particular, ninguna amistad particular puede quitarle el trono, puede quitarle el lugar al amor. El amor tiene que tener ese sitio central que yo pueda decir lo que hice. Lo hice por amor a mi Jesús porque recibí amor de Él y porque le amé. Esa fue la frase que dijo Santo Tomás en casi la víspera de su partida de este mundo ya a punto de morir. le llevaron la sagrada comunión, el viático a Tomás de Aquino y entonces dice Santo Tomás O precio mei redemptionis pro cuius amor elaboravi O precio de mi redención por amor a ti trabajé. Oiga, qué cosa tan impresionante esa. Este es un teólogo pero no es amor a los libros solamente no es amor a las teorías no es amor a las universidades claro, se ama la universidad claro que sí uno ama los libros que tiene uno ama una teoría bien expuesta pero el amor de amores el amor de los amores el amor que me mueve es el pro cuius amore laboravi por amor a ti por amor a ti dice todo entonces cada religioso cada religiosa tiene que revisarse donde está mi verdadera motivación ahí en mi espíritu de revancha ahí en mi espíritu de cierta soberbia yo le voy a demostrar a esta gente la soberbia se nos entra fácilmente y uno no se da cuenta cuántas veces está haciendo las cosas porque yo no me voy a dejar porque yo les voy a demostrar entonces es muy interesante esa simple introducción verificar nuestra vida a la luz de la mirada del amor de Dios porque y luego nos da esta razón el documento si la vocación es siempre iniciativa suya a nosotros nos corresponde la adhesión libre a la economía divino humana como relación de vida en el ágape camino de discipulado luz en el camino de la iglesia esta es una de las expresiones una de las flores que el papa francisco regala a las religiosas luz en el camino de la iglesia una iglesia que está llamada a ser ciudad en lo alto una iglesia que está llamada a ser luz esa iglesia también necesita quien le muestre la luz entonces la vida religiosa debe ser algo así como luz en la luz de la iglesia de modo que el ideal cristiano recobre una y otra vez su lozanía su impulso su juventud y por supuesto su alegría observemos lo que se dice aquí adhesión libre adhesión libre me gusta de las hermanas de la caridad dominicas de la presentación me gusta que cada 21 de noviembre están renovando su adhesión libre adhesión libre de hecho la fiesta de la presentación lo que destaca desde el punto de vista teológico sobre esto tengo algunas homilías que por supuesto están al servicio de ustedes si ustedes van a mi página de internet a la sección de homilías pueden buscar 21 de noviembre y ahí está la colección de homilías que tengo sobre la presentación de la virgen están al servicio de ustedes solo por eso lo menciono y una cosa que es muy hermosa de la fiesta de la presentación de la virgen es que desde el punto de vista teológico lo que destaca la presentación de maría es esto que dice alegraos la adhesión libre a la economía divino humana de la salvación es decir incluso pictóricamente yo leí un estudio muy interesante sobre como surgió la fiesta de la presentación de la virgen que tuvo primero mayor fuerza en oriente curiosamente en Rusia hay una gran devoción hacia la presentación de la virgen y es el país donde se han hecho donde se ha hecho mayor número de cuadros pinturas que representan a la virgen en su presentación por supuesto ustedes y yo sabemos que el relato aquel del evangelio de Santiago es muy cuestionable pero hay una realidad teológica que no se puede que no se puede descuidar en todas las representaciones de la presentación de la virgen es ella por sí misma la que está ascendiendo al templo los detalles de si templo no templo si había o no había una escuela de niñas en Jerusalén eso no es lo importante el dato teológico es María que asciende es una niñita y están los papás pero los papás no la están llevando no la están sosteniendo los papás no la están cargando es ella la que está dando los pasos y la representan siempre por supuesto con mucha ternura la niña María pero la representan siempre subiendo ella es la adhesión libre a la economía divina humana de la salvación entonces aquí también hay un llamado interesante para nosotros porque nos damos cuenta que lo mismo que la Virgen en esos cuadros subir un peldaño no es todo hay que renovar el sí en cada peldaño hay que renovar la adhesión en cada peldaño entonces al dar un paso por ejemplo el paso del postulantado al noviciado pues ahí se está dando un sí al hacer una profesión temporal al hacer una profesión perpetua al cumplir 25 años ya algunos de los que estamos aquí ya pasamos por ahí luego habrá que cumplir 50 años de vida religiosa si Dios lo permite que esos 50 años sean lo que dice aquí adhesión libre a la economía divino humana de la salvación la vida en el espíritu no tiene tiempos establecidos sino que se abre constantemente al misterio mientras disierne para conocer al Señor y percibir la realidad a partir de él nosotros le debemos a Juan Pablo II la recuperación de la palabra misterio en sentido positivo porque resulta que la palabra misterio desde el punto de vista de la ciencia es simplemente un enigma o un problema por resolver fue sobre todo Juan Pablo II con su obra sobre el sacerdocio don y misterio donde nos ayudó a recuperar el sentido positivo el sentido podríamos decir soteriológico de la palabra misterio y me gusta como aparece aquí recordemos que misterion en griego es la palabra que fue traducida en latín por sacramentum y ese dato es muy importante porque entonces un misterio no es una barrera que impide el entendimiento el misterio no es un problema que yo tengo que descifrar como si fuera un jeroglífico el misterio se debe comparar más bien y eso es lo que hace Juan Pablo II en su libro con una especie de pozo el misterio es un pozo es decir que al acudir al misterio lejos lejos de encontrarme con una barrera lo que encuentro es una fuente inagotable el misterio por excelencia mientras estamos en esta tierra es el misterio eucarístico ¿qué significa el misterio eucarístico? que no puedo entender nada no más bien el misterio eucarístico es una invitación a que cada vez que comulgue yo descubro un poco más el hecho de que Cristo esté real y verdaderamente presente en el sacramento eucarístico nadie lo puede explicar completamente pero cada vez que comulgamos cada vez que como comunidad creyente nos alimentamos de Cristo entendemos un poco más su presencia agradecemos un poco más su presencia vivimos un poco más de su presencia entonces un misterio ¿qué es? un misterio es una fuente un misterio es la posibilidad de descubrir una riqueza interminable y esa es la palabra que este documento le aplica a la vida religiosa ¿por qué destaco esto? porque hubo un tiempo en el posconcilio en el que se metió la idea así como de contrabando se metió la idea de que la vida religiosa tenía que justificar su existencia por el trabajo que hace como quien dice si nosotros somos capaces de vencer el problema de la pobreza vale la pena ser religiosos si nosotros ayudamos a la extinción del polio en el mundo vale la pena ser religiosos si nosotros solucionamos problemas dentro de la sociedad vale la pena ser religiosos es verdad que la vida religiosa ha sido desde siempre un despliegue de caridad desde San Antonio a Abad que para hacerse religioso es decir para consagrarse a Dios convirtió todos sus bienes en un manantial de misericordia para los pobres de aquella región o sea que ya desde San Antonio en el siglo tercero la vida religiosa es un manantial de servicio a los pobres pero lo que hace valiosa la vida religiosa no es el trabajo sino el misterio porque el trabajo viene del misterio como así que la abundancia del amor es la que nos lleva a servir entonces lo que hace valiosa la vida religiosa en la iglesia no es en primer lugar el trabajo que hacemos sino aquello que somos el trabajo que hacemos de alguna manera lo podría hacer otra persona y cuántas veces ha sucedido en distintos lugares que las obras que tenían los religiosos las asume el Estado por ejemplo de hecho cuando yo nací yo nací en una clínica de las hermanas de la presentación para que ustedes vean que mis nexos con la presentación tienen ya muchos años yo nací en la clínica Palermo eso le cuento en la clínica Palermo 13 de mayo de 1965 allá debe estar en los archivos de la clínica Palermo nació un bebecito bueno perdón entonces pero ustedes y yo sabemos que muchas obras de salud por las buenas o por las malas a veces nos toca entregarlas a veces nos las quitan a veces no queda otra opción no es algo que yo desee por supuesto que no porque mi mi agradecimiento hacia la vida religiosa es total pero es un hecho que sucede en nuestro trabajo oígame esto que es muy importante para la institucionalidad en nuestro trabajo somos reemplazables en nuestro ser somos irreemplazables por eso la importancia del misterio que una mujer sea enfermera si esa se muere llega otra si esa deja el puesto lo adquiere otra eso no tiene nada de particular pero que una mujer esté al servicio de los enfermos porque en ellos ve a Jesucristo eso ya es distinto quien te tiene en esa clínica quien te tiene frente a esas alumnas quien te tiene junto a esos campesinos quien te tiene junto a esos huérfanos quien te tiene en esa parroquia de tierras de misión si tu respuesta es Jesucristo esa es la maravilla eso es lo misterioso esa es la fuente que no se agota porque si yo le pregunto a una enfermera típica una persona normal que tiene su trabajo señorita o señora enfermera que la tiene a usted aquí ella dirá bueno por una parte necesito el sueldo pero a mi siempre me gustó la salud siempre me gustó la medicina entonces es el gusto la necesidad el dinero esas son básicamente las respuestas de la gente lo glorioso es quien te tiene aquí veo que estás dando unas clases que clases estás dando bueno estoy en una escuela rural me toca dar de todo esta mañana por ejemplo estaba dando matemática y geometría que te tiene dando clases de matemática y geometría en una vereda perdida que te tiene allá me tiene el amor a Cristo es Cristo el que me tiene allá por supuesto si uno da esa respuesta esa respuesta hace pensar Cristo Cristo la tiene allá como es eso como es que Cristo se convierte en la motivación como es que Cristo se convierte en la razón para que esa mujer esté allá pues ese como es el aspecto mistérico mistérico el aspecto de misterio y aquí es donde se ve como destaca destacó en su momento Juan Pablo II en Vita Consecrata aquí es donde se ve la profunda unidad de la vida religiosa no todos son enfermeros no todos son misioneros no todos están trabajando al lado de los campesinos y los pobres no todos son monasterio de clausura pero hay uno solo que es el motivo para todos porque estás en el monasterio por Jesucristo porque estás con los campesinos por Jesucristo porque estás porque estás haciendo esa carrera de enfermería veo que estás trasnochada están como pesados esos exámenes porque te sometes a todo eso por Jesucristo como descubres a Cristo presente lo descubro leyendo mi vida entonces el religioso es una persona atenta atenta a pequeñas señales atenta a pequeñas señales en los detalles está el amor en los detalles brilla el amor lo saben muy bien las parejas lo saben muy bien las familias tenemos que saberlo muy bien nosotros y por eso es tan importante esa palabra que aparece me parece que es en las constituciones de ustedes o es en alguna ratio de ustedes pero yo lo leí en un documento de la presentación donde se habla de la exquisita fidelidad esa palabra exquisita está perfecta hay que darle un aplauso a la hermanita que sugirió ese adjetivo ahí exquisita fidelidad como vivimos la oración no es una tarea que hacemos ahora toca la oración vamos a la oración a resolver el problema de la oración no si a uno lo invitan a un banquete uno no dice bueno vamos a resolver el banquete no uno no va a resolver un banquete entonces la exquisita fidelidad es la fidelidad que surge de la mirada atenta al misterio donde me espera jesús hoy ustedes se imaginan la hermosura de vida consagrada que va a llevar a una muchacha consagrada a dios una religiosa que va para su salón de clase por la mañana y lleva en su corazón este pensamiento a donde me estará esperando cristo hoy esas palabras parecen de un romanticismo desbordado pero yo hago una pregunta como vas a irradiar amor si no estás enamorado como lo vas a irradiar entonces la pregunta que tiene que hacerse esa religiosa que lleva en su carpeta los trabajos revisados de sus estudiantes de grado séptimo ella tiene dos posibilidades o me miro como una trabajadora sin sueldo o me miro como una amada de cristo no hay más y por eso lo más importante en la formación digo yo dentro de los institutos de vida apostólica como es el caso del servicio que ustedes prestan lo más importante es formar a la gente en una profunda espiritualidad de la unión de amor con cristo a todas horas eso es lo que yo veo en las palabras en los reglamentos de maripus pá eso es lo que yo veo el cultivo de una delicada permanente intensa relación de discipulado y de amor con Jesús entonces si la comunidad de las hermanas de la caridad dominicas de la presentación si esta comunidad no puede infundir en sus jovencitas en sus jóvenes vocaciones si no puede infundir la certeza de que todo lo están haciendo por Jesús esas muchachas van a empezar a pensar que son trabajadoras sin sueldo y cuando una mujer lleva un tiempo sintiéndose trabajadora sin sueldo muy fácilmente le empiezan a lamer el oído las lenguas de serpiente y que le dicen las lenguas de serpiente usted si es boba regalándole ese trabajo a esas monjas usted si es boba mire usted a estas alturas ya tendría uno o dos máster y cuánto le queda a usted ahí no no esto es para la comunidad no me diga o sea que usted se está regalando ahí pero muy tontica muy tontica o sea usted está ayudando a sostener a todas esas viejas esas son las lenguas de serpiente y las lenguas de serpiente lamen las orejas de las jovencitas estoy tratando de encontrar la imagen más repugnante que viene a mi mente para que usted no se le olvide las lenguas de serpiente lamen las orejas de las religiosas jóvenes a menos que a menos que esa hermana mientras lleva sus hojas corregidas para los alumnos de grado séptimo que no se los aguanta nadie en ese colegio a menos que mientras lleva sus hojas ella se hace esta pregunta ¿a dónde me estará esperando Cristo hoy? sólo cuando la persona tiene esta conciencia vive su vida en clave de misterio es decir en clave de encuentro y su vida misma se convierte casi en un sacramento esto es muy bello es muy hermoso al llamarnos Dios nos hace entrar en su descanso y nos pide descansar en él fíjate que la que se siente religiosa únicamente como trabajadora sin sueldo la que se siente de esa manera pues no encuentra descanso lo que encuentra es trabajo en Evangelii Gaudium el Papa Francisco tiene una expresión muy interesante hablando de quienes estamos comprometidos en la evangelización empezando por los sacerdotes dice el Papa Francisco que uno de los síntomas de anquilosamiento de indiferencia y de pérdida de la alegría del Evangelio es la obsesión por mi propio mundo mi familia mis cosas mi tecnología y por supuesto mis vacaciones dice el Papa por supuesto que necesitamos el descanso razonable todos lo necesitamos y por supuesto que muchas veces estamos sobrecargados pero una cosa es el descanso natural y necesario y otra cosa es esa sensación de que cuando yo estoy por ejemplo dando clases ese es trabajo que no es mío para luego decir bueno y dónde está mi descanso fíjate el lenguaje que utiliza este documento yo digo que este documento está todo por descubrir el documento alegrados mira lo que dice al llamarnos Dios nos hace entrar en su descanso y nos pide descansar en él decía San Pablo he trabajado más que todos pero no yo la gracia de Dios conmigo cuando encontramos tantas vidas de los santos indudablemente nos maravilla ver esa capacidad de trabajo yo no sé si ante Dios el mismo Papa Francisco sea un santo en vida quizás sí sólo Dios lo sabe lo cierto es que la capacidad de trabajo de este hombre es una cosa impresionante y ustedes se han dado cuenta que él ha renunciado a vacaciones que serían muy explicables por otra parte Juan Pablo II Benedicto y no sé quién es otro supongo que Pablo VI no sé de cuándo viene eso tomaban unas cuantas semanas de descanso por allá en esa villa que se llama Castelgandolfo el Papa Francisco disminuye un poquito el ritmo pero el hombre sigue el hombre sigue bueno Dios le ha dado esa contextura esto no se trata de una competencia de quién tiene más gasolina quién tiene mejor metabolismo más bien se trata de indicar dónde está nuestro trabajo y dónde está nuestro descanso mirando a Jesús a los ojos le podemos decir yo descanso en ti dónde está nuestro descanso nos decía uno de los priores que yo tuve cuando era estudiante eso ya hace bastantes años nos decía aprovechen las vacaciones para conocerse qué bonito en dónde buscas tu descanso es decir cuando no tienes todos los relojes con todas las alarmas y los maestros y las campanas y las tareas y las obligaciones y los horarios dónde está tu descanso a dónde a dónde se inclina tu corazón entonces para mí este documento por lo menos en esta sección es todo un examen de conciencia dónde está mi descanso sentir uno que descansa en el Señor al llamarnos Dios nos hace entrar en su descanso como proceso continuo de conocimiento de amor resuena para nosotros la palabra tú te afanas y preocupas por muchas cosas aquello de Marta y María en la vía amoris caminamos en una nueva vida la vieja criatura renace a vida nueva el que está en Cristo es una nueva creación y nos advierte este documento citando al Papa Francisco el Papa Francisco indica el nombre de este renacer esta senda la senda del renacer tiene un nombre un rostro el rostro de Jesucristo él nos enseña a ser santos en el Evangelio nos muestra el camino el camino de las bienaventuranzas esta es la vida de los santos personas que por amor a Dios no le pusieron condiciones a él en su vida que perla hermosa la que nos deja Francisco aquí ah que tal es esta es la vida de los santos esto si que ameritaría una cartelera de esas que ustedes saben hacer y las hacen muy bonitas miren yo ya me estoy imaginando la cartelera esta es la vida de los santos personas que por amor a Dios no le pusieron condiciones a él en su vida eso es tener a Cristo como centro eso es seguimiento de Cristo y ese es el renovarse de la vida consagrada con una ventaja muy importante y es que ese centrarnos en Cristo no tiene edad no tiene raza no tiene condición alguna de hecho de hecho la idea de que los jóvenes se entienden mejor con los jóvenes eso está muy revaluado yo miro en mi comunidad y alguna otra que conozco y lo que yo veo en los jóvenes no es demasiadas ganas de encontrarse con otros jóvenes y claro que tienen sus amigos pero lo que ellos buscan aún por encima de esa camaradería lo que ellos buscan es autenticidad verdad la única pregunta que un joven tiene un joven religioso tiene frente a un religioso mayor la única pregunta que tiene no es usted tuvo grandes cargos eso no les interesa usted manejaba un presupuesto muy grande no les interesa usted fue a lugares exóticos algo de curiosidad pero eso no es lo que más les interesa lo que yo he visto que más les interesa la pregunta que llevan en sus ojos y la manera como nos tratan a nosotros los mayores porque yo ya debo asumir mi realidad soy mayor la manera como nos miran es solo con esta pregunta ¿a usted se le puede creer? esa es la única pregunta de ellos porque discursos hay muchos discursos hay muchos fue ya el Papa Pablo VI el que dijo nuestro mundo tiene necesidad de maestros pero sobre todo tiene necesidad de testigos a usted se le puede creer eso es lo único que importa he tenido buena salud y he trabajado mucho bien he tenido mala salud y he sufrido mucho bien eso no importa usted que ha podido trabajar mucho se le puede creer se le puede creer que su trabajo fue un quemarse por el reino se le puede creer eso se le puede creer que usted tenía la santa obsesión de darle la gloria a Cristo en todo se le puede creer que era el fuego del amor de Dios el que le movía en lo que usted hacía porque es que la vanidad nos llega a todos nos decía en un retiro espiritual por ahí un padrecito muy sabio de mi comunidad todavía vive decía la vanidad se entra hasta la barba de un ermitaño la vanidad se mete en todo oye y uno no se da cuenta en que momento sobre todo cuando la comunidad le da ciertos cargos ciertas responsabilidades uno no se da cuenta en que momento empezó a inflarse se infla se infla claro que todo globo se revienta pero uno se infla y se infla y empieza a volverse muy importante y ya no lo puede saludar cualquiera no ve que yo fui el que inicié no ve que yo fui el que hice yo fui el que yo fui yo yo ya se le entró la vanidad entonces para los jóvenes la gran referencia no es yo trabajé mucho yo hice muchas cosas yo estuve con los ricos con la gente más prestante de este país por allá hay un padre que tiene algunas fotos con presidentes de la república eso a los jóvenes con el debido respeto lo que les da es risa que usted salga en una foto con el presidente Uribe o al presidente Santos o al presidente San Pedro les importa cinco que yo estuve con los ricos y los poderosos importa cinco que yo estuve con los pobres a ver que hiciste allá y a ver porque lo hiciste la única pregunta de las vocaciones nuevas y oiga esto la única respuesta que nos hace respetables frente a los jóvenes la única respuesta es por Jesús pero que eso lo digan no solo mis labios sino que lo digan los hechos que lo digan aquellos que han vivido conmigo nosotros los religiosos tenemos ese examen de conciencia adicional el examen de conciencia de la gente con la que uno vivió yo como soy religioso vivo ahí en el convento de Santo Domingo si le preguntan a los frayos del convento de Santo Domingo usted por qué cree que Nelson anda metido en todo lo que hace a mí me da escalofrío pensar porque bueno voy en camino pero pero quizás ellos tendrían razones para ser muy críticos conmigo como con todo el mundo entonces no que lo digan simplemente a tus labios no que lo diga un relato aprendido como decía el obispo Omar Alberto que fue compañero mío de estudios el que está en Tibú como decía Omar Alberto nosotros los frailes somos muy buenos para recitar y aprendemos a recitar las explicaciones y los lemas y los eslogans y la teología así recitadita pero yo tengo que preguntarle a la gente que ha estado conmigo tú crees tú crees que ese señor hace lo que hace ¿por quién? ¿por qué? esa purificación de la intención es la única fuente de autoridad la única es la única dije algo prohibido por lo visto es la única fuente de autoridad en la que creen nuestros jóvenes hoy ellos no te van a creer ni porque uses hábito ni porque no lo uses ni porque estés con los pobres ni porque estés con los ricos ni porque tengas títulos ni porque seas pastoralista ellos solo te creen desde esta respuesta y desde esta pregunta ¿qué es lo que en realidad lo mueve a usted? ¿dónde está en realidad su corazón? esa es la única pregunta y la única manera de ser respetables y tener autoridad es llenarnos de Jesucristo bueno terminamos aquí esta fase introductoria vimos perfecte caritatis vimos algo de vita consecrata y vimos pasajes solo pasajes de alegraos en nuestra próxima sesión vamos a cambiar un poco el ángulo vamos a hablar de la crisis de la institucionalidad ya tenemos este marco me parece que tenemos un marco teórico interesante cristológico neumatológico y eclesiológico lo hemos relacionado con nuestro carisma dominicano les conté incluso en qué clínica había nacido entonces ya tenemos el marco teórico ahora dentro de ese marco vamos a empezar a hablar de la crisis de la institucionalidad para que se vea por qué en ese camino hay una verdadera oportunidad de renacer de la vida religiosa gloria al padre al hijo y al espíritu santo la que se no 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 Amén.